¿Sería posible hacer una toma con más pasión, por favor? Pero con ganas, ¿no? ¿Usted? ¿Yo qué? Sí, sale. Ok. Ok. Señor, mírame a la cara, ya hablaremos, ahora tengo prisa, no me dejes con la duda y esa irónica sonrisa, ¿qué te pasa a ti que te veo tan sumisa? Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor, ¿de qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Con tus besos que me atan son los celos que me matan, lo mismo siento yo. Pero cuando, ¿cómo y dónde? En la calle alguien te sonríe y tú correspondes, solo vives para ti nada más. No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges, cuando se ama no se exige, no lo olvides. Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor, ¿de qué me hablas, de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor, ¿de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor, ¿de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor, ¿de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo? Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor, ¿de qué me acusas, si no hay cadenas entre tú y yo?